Para que la calza apriete debe ser del mismo palo El partido de la iglesia ahora los ha traicionado Lo mismo que Chulembur Un obispo ha declarado Norberto muy indignado igual que otros altos mandos Una película indigna con la iglesia está jugando Todo por ganar dinero México, ¿qué está pasando? Vino Juan Pablo II Y el anillo le besaron No llenos de bendiciones que pronto nos olvidamos El mal ahora nos cobija Con la obra del Padre Amaro Y vamos México Un pueblo sin fe es un fracaso para la humanidad Quiero un México corrupto Venga de ahí, venga de ahí Lo indigno llama dinero Y es parte del pecado Hablan de la democracia, de honestidad y no sé cuánto México te estás hundiendo La fe se te está acabando Si esto para ti es cultura Me avergüenzo de mi sangre México lindo y querido Estás hermanos de cobardes Y por esto he de morir No importa, pa' luego es tarde Vino Juan Pablo II Y el anillo le besaron No llenos de bendiciones que pronto nos olvidamos El mal ahora nos persigue Con la obra del Padre Amaro No llenos de bendiciones que pronto nos olvidamos